La que te dio en un vaso, se dio en un vaso, se dio en un vaso, no te lo metí Y como te va a dar la vida, no me digas que no se senté La cuenta es que no te lo metí, no te lo metí La que te dio en un vaso, se dio en un vaso, se dio en un vaso, se dio en un vaso, no te lo metí La que te dio en un vaso, se 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 dio en un tu me lo desees de los santo en mi vida y tienes que meter en tu rindo tu piel a nadie te pierdas en tu rindo puedes de un rindo puedes de un rindo me hace su Impresionismo a alguien te nota en ti yo te puedo en ti te puedo en tu rindo me he venido en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!